Intro Bueno, hola chicos, bienvenidos a otro video más Después de una semana entera sin subir videos Pero bueno, tenía el computador jodido Así que no podía hacer absolutamente nada Pero bueno, ya voy a volver a subir videos Eh, desgraciadamente para ustedes Afortunadamente para mí Así que bueno, empecemos, ¿no? Esto es un video de noticias Tal como el que hice una vez Que, pues bueno, les gustó Y pues han sacado más Bueno, han salido más cosas Así que nada, van a ver las más Las noticias más destacables de Sonic Y ya está, si me dejo una, pues ya que Bueno, empecemos para, pues bueno Una noticia buena para los de España Y es que ya pueden comprar el Funko Pop de Tails Eh, y ya está, ¿sabes? En la tienda de Game Eh, y ya está Eh, ¿sabes? Sí, ¿no? Está bueno Luego, pues bueno, esto no es nada que puedas comprar Eh, pero bueno, pues está bien, ¿no? Meterlo aquí Y bueno, es una otra referencia a Sonic En los Simpsons Y ya sabemos que los Simpsons son, bueno, de hacer referencias a cada rato Y nada, ya salió, pues una referencia a Sonic otra vez Después de, no sé, muchos capítulos Y pues, bueno, esta es una que, pues bueno Es como la broma esta del diseño de Sonic para la película Que siendo sincero Ninguno me gusta, la verdad En los Simpsons los dos se ven terribles No sé, se ven muy feos Hablando de la película de Sonic Eh, ya se empezó a producir la, la segunda, ¿no? Sonic the Hedgehog 2 Así que nada, a ver que sale de esta cosa Que la van a grabar en Vancouver Que ya no sé qué, no me acuerdo Pero bueno, eh, eso Que ya, bueno, ya lo están haciendo Ya, y fin Luego pasamos a los cómics Y, eh, pues bueno Hablar del 30 aniversario en general de Sonic Y es que han sacado, eh, bueno Nuevas portadas para los cómics de Sonic Para el 30 aniversario Obviamente de IDW Pero, ¿qué pasa? Que estas no son las típicas carátulas De, con el Sonic moderno y tal No tienen nada que ver con, con Bueno, con la historia que está ahora mismo Con el Sonic moderno y eso Sino que, pues son cómics del Sonic clásico Que esto se estuvo rumoreando Durante mucho tiempo Bueno, no mucho Pero se estuvo rumoreando, ¿no? Que iban a ser para el 30 aniversario Comics del Sonic clásico Y, pues al final, sí Al final, pues, eh Van a salir, pues, bueno Comics Una es la Deluxe Edition Que no estoy muy enterado de qué es Creo que es como Bueno, como un recopilatorio de aventuras O algo así De Sonic Tales Eh, Knuckles Ray y Mighty Y creo que Amy No, no sé Amy no sé Pero, pero esto sí Eh, y bueno ¿Qué pasa? Que, pues, nada Van a sacar estos cómics Y, por cierto Me gusta mucho La, la carátula esta De que es como pixel art Eh, está bonita, ¿sabes? Además, el Sonic clásico Parece moderno, güey No sé por qué Pero me parece el Sonic moderno Y Tails también parece moderno Y, pues, bueno Esto que también es de IDW Que es de IDW Collection Que no sé qué es Sinceramente Solo lo vi Y, pues, bueno Por lo menos es oficial Así que Bueno, no hay que desconfiar Lo que pasa es que no sé ni qué es Luego pasamos a, bueno Eh, una noticia Que, pues, bueno Está bien, ¿sabes? Van a sacar un nuevo juego de cartas De Sonic Sonic the Card Game Se llama Y, pues, bueno No, no sé No me acuerdo ahora mismo De por quién está hecho Pero estarán viendo, pues El logotipo de la compañía Que está haciendo este juego Que hizo, pues, más juegos De otras sagas de videojuegos De hecho Y, bueno Eh, la verdad es que Cuando lo mencionaron Dijeron, mira Van a hacer un nuevo juego De cartas de Sonic Yo dije Wow Un Sonic Shuffle Real O, no sé Pero Me recordó a Sonic Shuffle ¿Sabes? Porque también tiene como Esto de las tarjetas Y tal Y, pues, nada No ha salido Pero, pues, ya veremos Qué tal Volviendo otra vez A la película Ya, pues, bueno Esto me enteré Por la cuenta de Twitter De Country Teor Con Country Teor Con Country Y, pues, bueno Son tres fotografías En donde se muestra La beta del peluche Del Sonic clásico Bueno, de Baby Sonic De la película Y, pues, nada Está bonito La verdad Incluso me parece Un poquito más bonito Que el que hicieron El que se quedó Que fue este Que están viendo Que es No sé A mí me parece un poco raro Y, pues, ya está Me gusta un poco más este Pero, bueno Aquí está, ¿no? Por si No sé Curiosidad Y ya está Y, por último Tenemos la noticia Pues, como la mejor Para mí Y es que, pues Han sacado una figura De Del Sonic clásico En la Sega Shop Por el 30 aniversario Y, pues, bueno Como están viendo Es una representación Del primer jefe De los juegos de Sonic De toda la vida Es decir El de Gringy El de Sonic 1 Y, pues, nada Está muy bonita La verdad La necesito Pasa que yo soy de Colombia Y, pues, la Sega Shop Pues, no No está en Latam Ni madres así Así que, F Pero, bueno Por lo menos Está ahí, ¿sabes? Y, bueno Está bonita Es especial Por el 30 aniversario No sé ahora mismo Si ya la puedes comprar Creo que Solo la puedes preordenar O, bueno Si Si tienen dudas Pues vayan a la Sega Shop Que, pues Está en la descripción Y ya está Y ahí, fin Espero les haya gustado Este video, ¿no? Y, por cierto Esta Semana Santa Que Semana Santa Es un día después De subir este video Que lo estoy subiendo Un domingo Ah, pues, nada Esta semana Pues subiré dos videos Pero, pues Los tendré en estreno O, bueno Los tendré programados Para que se suman solos Porque estos días No voy a hacer absolutamente nada No voy a trabajar en videos Ni mamadas Yo voy a dormir Y ya está Y a ver películas Y ya Lo que más me esforzare Esta semana Y ya está Y nos vemos en otro video Y ya Y volveré a subir videos Otra vez Como siempre Desgraciadamente Así que nos vemos Bye Cierto Olvide decir Que va a haber un concierto especial Un concierto, pues Especial Con invitados especiales Y ya está Y olvide decir eso No sé por qué estoy susurrando Pero es una pentejada Pero bueno Adiós Subtitulado